Ya ha llegado el momento de presentarles la fotografía del recuerdo del Veracruz antiguo con Ricardo Cañas, encargado del Museo de la Ciudad, a quien tenemos en la línea telefónica. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días en esta bonita mañana de viernes y tenemos una fotografía que data de los primeros años del diseño de los 30's, precisamente tomada desde la calle de Laos, mirando hacia 5 de mayo, pero al norte. Podemos distinguir del lado derecho el Parque Zamora, todavía con su forma prácticamente cuadrada como tenía en esa época. Podemos distinguir inclusive algunos automóviles de la época, hacia 1932 aproximadamente, que se había hecho esta imagen. Y bueno, también podemos observar al fondo, a la izquierda, se distingue el edificio del Palacio Federal, que había sido construido en 1915. También podemos observar, se distingue, como vimos en la fotografía pasada, la cantina muy famosa, que era la Olimpia, que se encontraba ahí, en Escudemayo y Cortés. Algunos de los kioscos reglamentados de aquella época, los kioscos públicos que tenían que estar en algunos parques o en las calles para bebidas, refrescos, para venta de periódicos, tenían que estar, en aquel reglamento municipal, construidos como se ven ahí, justamente en el de la derecha, donde se distingue inclusive, creo que venden refrescos y bebidas, como el de la izquierda al fondo, pegado justamente a ese galerón. Unos marinos se encuentran inclusive tomando ahí el fresco y voleándose sus zapatos, justamente aquí, nada más a la derecha, y la gente transitando en esa bonita mañana que se imprimió esta fotografía tan hermosa del Veracruz de los años 30, hace casi 90 años que se tomó esta fotografía en nuestra heroica ciudad de Veracruz. Vaya imagen, Ricardo, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana, y ahí estamos al pendiente. Igualmente para todos, hasta luego. Gracias, muy buen día.